La talentosa cantante y compositora Paisa Miranda ha querido hacer un homenaje este viernes 16 de junio en Hard Rock Café del Poblado a la ya fallecida cantante Amy Winehouse, como motivo de tributo por su amor a la buena música y sus influencias del soul, jazz y arambí. Amy, cuando yo estuve en ese proceso de encontrar como mi sonido, como que música quería hacer, que música quería cantar, me encontré con ella en esa búsqueda, en ese camino y me enamoré definitivamente de su manera de interpretar, de su manera de escribir. En este respetuoso homenaje Miranda cantará toda la fuerza de las canciones de Amy y algunas de su álbum Alma, nominado a los premios Latin Grammy. La pasión de la voz de Miranda contará la historia de la gran Amy Winehouse desde sus excesos musicales y su descarada genialidad interpretativa. En este tributo se podrá disfrutar de una excelente puesta en escena de Miranda y la Soul Band, lo cual hace del concierto un show de alta calidad y entretenimiento, además de nueve músicos en vivo y Miranda en la voz femenina. Serán 70 minutos de concierto interpretando lo mejor de la gran cantante Amy Winehouse al mejor estilo de Miranda.